Un mecánico de motocicletas perdió la vida cuando recibía atención médica en un hospital de la ciudad de Zamora luego de hacer blanco un ataque a balazos a manos de delincuentes cuyeron previo al arribo de las autoridades. Trascendió que vecinos del fraccionamiento campestre San José fueron quienes reportaron al número de emergencias detonaciones de arma de fuego sobre la calle San José entre las privadas San Juan y San Francisco. Para atender la emergencia elementos de la policía municipal en Michoacán se movilizaron y justo a la altura del taller de motocicleta localizaron a un hombre herido por lo que pidieron apoyo de las corporaciones de auxilio. Enseguida llegaron paramédicos de rescate y salvamento y auxiliaron a Rafael A., también conocido como El Güero, de 58 años de edad, persona que fue llevada de inmediato a un hospital pero lamentablemente minutos después falleció. El personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del violento suceso.